Vamos a respirar por la boca por medio de esa boquilla. Va a cerrar bien acá la boca, colocando la lengua abajo para que no se escuche. Primero le voy a pedir respire normal, luego le voy a decir jale hondo, llena todo lo que pueda su pulmón de aire, y luego le voy a decir sofre fuerte, bota el aire explosivo y se queda botando hasta que yo le vuelva a decir jale hondo. No puede respirar, anda desde tiempo hasta que yo se lo pida. Entonces, vamos a la mesa. Respire normal, meto y boto el aire, meto y boto el aire, respirando normal, muy bien, respire normal, meto y boto. Jale hondo, sople, siga botando solo para afuera, bote, bote, aguante botando, ya casi terminamos, aguante un poco más, un poco más, un poco más, aguante, jale hondo.